En la opinión de Etna Hernández, en Antorcha TV. ¿La gente de Yucatán vive feliz? ¿Vive bien? Algunos dirán que sí, otros, quienes carecen de servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, calles pavimentadas e incluso de una vivienda, por obvias razones dirán que no. Y es justa su respuesta, porque no se es feliz, no se puede vivir bien si se carece de lo esencial para hacerlo. No solo es mejorar el transporte público como el vaivén o el yentrán o el tren maya, sino también mejorar las condiciones de vida de la gente que habita en colonias populares que carecen de lo antes mencionado. En Yucatán, el gobierno actual, ya sea federal o estatal, lo han hecho ver desde hace cinco años que no están preocupados por la gente, porque no invierten en el desarrollo de las colonias populares y las dejan a estas en el rezago. Que no son su prioridad, pues se invierten en otros rubros, pero no en lo que le aqueja a la gente. El gobierno federal y estatal nos han mostrado que no es cuestión de partidos, sino de que la gente se renuncie, porque el federal de Andrés Manuel López Obrador dijo que sacaría de la pobreza a los más desvalidos, pero vemos que a casi unos meses de que concluya su mandato, le deja de ver a los que creyeron en él, mientras que el estatal nunca unificó a Yucatán, siempre hubo y existe ahora esa brecha de desigualdad. Mientras se deja en completo abandono a las colonias, ya sea aquí en Mérida o incluso en el interior del estado, se le apuesta a la inversión donde deje ganancias, donde se pueda promover el turismo, a costa de los que no cuentan con obras y servicios. La situación ha sido así desde hace años y desde hace cinco con las actuales administraciones. Nula inversión en las colonias populares, pero sí para proyectos que dejan grandes ganancias. Mérida se ve más una ciudad para turistas que para los propios locales. Y no por nada, Mérida es una de las capitales del país que tiene la canasta básica más cara de México, que oscila entre los más de mil pesos. Pero de esto se habla poco y se hace algo. Destaca que en plena capital, al sur, existen colonias donde son carentes de infraestructura pública y son los mismos colonos que se han organizado para salir adelante y vivir en mejores condiciones, haciendo más habitable su entorno, entre hacer faenas, chapeos o, de acuerdo a sus posibilidades, cooperaciones para que entre una máquina y raspe las calles, mientras que el gobierno brilla por su ausencia. La gente se ha tenido que organizar y vio en el movimiento antorchista una salida para que sean escuchados por el gobierno y hoy luchan de la mano del movimiento antorchista para cambiar su situación actual. Ha sido el esfuerzo y la organización de la gente misma que han sacado adelante sus colonias, como la colonia fraternidad antorchista en Quisimil, Ligtejá en Canazí y aquí mismo en la capital, por mencionar algunas. Una vez más, dan muestra que no es prioridad el desarrollo de las colonias populares, pero sí en lugares para que turistas disfruten, como es el caso de la Plaza Grande, donde este martes iniciaron los trabajos de remodelación, cuya inversión será de 137.5 millones de pesos. Misma, ¿qué podría usarse para introducir servicios a las colonias? Pues a decir de los comerciantes que elaboran en el lugar los domingos, la plaza está en buenas condiciones y no necesita remodelación. Con esto queda constatado que no se trabaja para el beneficio de la gente. Yucatán tiene un grado de marginación alto, pero a pesar de ello no se hace algo para abatirlo. La gente humilde no es la prioridad del gobierno federal ni del estatal, pues su prioridad es aquello que le deje jubosas ganancias a costa de los 920 mil personas con pobreza, 787 mil con pobreza moderada y 133 mil con pobreza extrema, 717 mil con vulnerabilidad con carencia social y por vulnerabilidad por ingresos, 164 mil de acuerdo a la información anual sobre la situación de pobreza y rezagos social 2024 de la Secretaría de Bienestar. Como se ve, pobreza hay en cualquiera de los niveles que se guste ver. Ante ello, es necesario que cambiemos nuestra situación, que nos aboquemos a luchar por mejorar nuestras condiciones y la de nuestras familias. Y eso, desde hace 50 años, el Movimiento Torchista Nacional ha llamado a hacerlo, a que tomemos el poder político del país, se gobierne para todos, sin desigualdad y sobre todo, erradicando a la pobreza. Porque quienes hoy tienen el poder, ya han dejado ver que su interés no es el pueblo. Compañeros, luchemos para cambiar nuestra situación, porque nadie, por más promesas que digan, van a venir a cambiar nuestra situación. Muchas gracias.